buenas comandantes bienvenido buenas comandantes bienvenidos a transilium tv hoy os traigo el review y un par de gameplay super kilobet 1 esta es la versión source es la única diferencia que tiene es que ha sido oscurito y lleva la rayita blanca está en el medio y las cuatro pinturitas está aquí en la torreta vamos a darle un vistacito a los módulos potencia 720 se queda en 15,16 caballos por tonelada 42 kilómetros por hora avante 20 kilómetros por hora atrás 15 por ciento de incendios es un tanque que una de las pocas virtudes que tiene es que no sueles arder es un tanque que no arde un mal lo tienes que hacer para que te meta en fuego se mueve bastante bien es ágil y bastante rápido el tiempo de recarga 13 segundos aquí empezamos con las cosas malas 13 segundos una recarga larga el tiempo apuntado 3 con 10 es eterna eterna porque estos 3 con 10 empiezan a contar cuando estoy parados ya veréis en la repetición que en algunas se ve que tarda en cerrar una vida y hay que cerrar porque tenemos una precisión de 0.45 que si fuéramos justo sería 0.50 porque no le damos ni el arcoiris como no tengamos la retícula totalmente cerrada es imposible darle a nada tiros de en media larga distancia en media distancia contad que vais a dar no no perforar y no dar un tiro de cada dos a larga distancia daréis uno de cada cinco y perforaréis uno de cada diez porque la perforación también está bastante justa que ahora la veremos precisión en movimiento 4 con 54 ya ni al arcoiris y estamos moviéndonos ni al arcoiris no sé si saldrá en alguno de los vídeos porque los he grabado y no no lo recuerdo exactamente las batallas pero disparar en movimiento al lateral de un tanque es o fallar o rebote no hay otra posibilidad no existe la perforación olvidaros de perforar y si ya estamos como no como es el caso rodeando un tanque y disparando que tenemos la penalización por movimiento y por girar la torreta ya es que matamos a un tanque en el mapa de al lado el alcance máximo de 720 metros que es lo estándar la elevación 18 grados y la depresión máxima 5 grados a poco que piseis una piedra ya no tenéis tiros os va a obligar a coger posiciones súper raras muy extrañas y eso va a hacer que os comáis algún tirito de algún cazacarro desde lejos porque os va a obligar a poneros en posiciones dando el lateral para poder bajar el cañón y cosas que ya iréis viendo en el vídeo y durante esta semana que en los directos de tweets los estaremos sacando ya veréis que hay que coger unas posiciones súper raras para que te baje el cañón y claro posición rara en sitios raros galletazos la velocidad de giro 26 grados por segundo como he dicho un tanque que es ágil una de las virtudes que tienes que es ágil la resistencia al terreno 1 1 con 1 y 2 no se resiente mucho por ir por arena por ir por agua y tal avanza bien el alcance de visión 360 metros es muy escasa 24 grados por segundo la velocidad de giro el 360 metros lo estándar de un tier 8 ruso pesado pero es que en este es que no ve es que tienes un como tengas un cazacarro detrás de un arbusto y con la manta y alguna habilidad es que no lo ve pero ni cuando te dispara tienes que estar a 200 metros ciento y pocos metros para empezar a pintar y es un problema porque al pintar tampoco nos tenemos que no pintamos bien no tenemos precisión cerramos muy lento eso ya nos obliga a irnos muy muy adelante y no es un tanque tan duro que ahora veremos el blindaje el alcance de la radio 730 metros está bastante bien esta es la media y la munición pues otra de las cosas malas que tiene este carro el daño que vais a ver con la bala estándar y con la bala premium va a ser de 400 400 y poco cuando perfore la bala normal perfora como máximo 276 166 de mínima 1400 metros por segundo es una bala rápida que la tiramos sin ningún tipo de precisión por lo tanto por mucho que tú apuntes si estás a corta distancia va al sitio pero en el momento que te retiras un poco y haces tiros de media larga distancia los tiros se van a cuenca no le das donde apunta por lo tanto no perfora y la perforación se nos queda corta porque en el momento que el tiro se nos va un poquito a la parte delantera se nos va un poquito atrás ya rebota con la premium la perforación no sube hasta 338 de máxima pero si ya tiene poca precisión con la bala estándar con la premium yo le noto peor precisión con la bala explosiva perfora poquísimo 46 de mínima 76 de máxima y prácticamente se le saca 100 ciento y poco de daño a cualquier carro no sé que enganchéis un ligerito que enganchéis un cazacarro de estos abiertos y tal que le podáis hacer más una artillería yo tengo tiros de artillería a los que les he sacado 50 con la explosiva yo este carro la uso cuando tengo delante un ejemplo un s3 bien colocado que sólo me saca torreta bocado la explosiva le parto el cañón un par de veces y ya le jodo que ya ha gastado el kit y se lo vuelvo a romper y no me ya no puede disparar le parto la óptica y le mato al cargador para las cosas esas sirve la explosiva poco más el blindaje el blindaje se queda corto te las tragas mucho a lo típico que se hace con los rusos es de pegarte al de poner tan que frente a frente contra otro con esto olvidado porque es una mala idea y el otro tan que tiene la depresión suficiente para enganchar el frontal os va a coger frontal desde este ángulo que lo ve en plano y son 140 si no me equivoco 140 los coge en plano y os perfora con la bala normal o sea que se vaya a empotrar contra alguien con este carro es mejor hacerlo en el lateral que le va a bajar menos el cañón y se le va a quedar la torreta y nos va a poder dar la plancha frontal se scrapping con este tanque tampoco es demasiado buena idea porque a poquito no sé si estamos supongamos que tenemos la estamos de frente en la esquina justo en la esquina en el momento que nos angulemos algo más que esto para salir nos la comemos y ya nos ponemos en un ángulo así es un ángulo con el que rebotaríamos con cualquier tanque normal con este carro te la tragas y no se entiende porque realmente tiene un blindaje espaciado en el lateral tenemos 16 milímetros aquí en los laterales espaciado luego tenemos 80 y pico debajo 85 deberíamos de rebotar pero la verdad es que no no rebota en el momento que se te va un poquito la mano con el ángulo te la llevas puesta yo prefiero salir de frente y angulado angulando lo máximo posible esta plancha delantera y ahí para adelante atrás delante atrás delante atrás hasta que nos dispara y conseguimos sacarle el rebote y ya salimos tan claramente y le endiñamos y ya perforaremos o no porque de frente perforamos a pocos tanques la torreta está bastante bien blindada la torreta como la posición típica de estos tanques rusos en sacando sólo la torreta así que vamos a sacar bastante bastante rebote ojito y el tanque enemigo está más alto que nosotros si estamos a la misma altura o himmeldorf que ya no no en la calle está de las tortas pues ahí sí ahora si estamos en otro mapa donde hay lomitas y tal y el tío nos está saliendo desde lo alto la lomita cuidado porque tenemos esta planchita aquí delante y si él está un poquito más alto que nosotros ya no tiene tanto ángulo y ya no es rebote automático en esta perspectiva esa angulación es rebote automático el tiro va a rebotar da igual la perforación que tenga el tío no sé que nos esté tirando nos haga un overmatch entre pero si es un tanque de nuestro tier o 10 9 no nos va a entrar y a un 10 le va a costar ahora si el tío está un poquito más alto que nosotros esto ya no es rebote automático esto se queda en 100 milímetros 120 milímetros y ahí nos perfora cualquier 9 y cualquier 8 vamos a ver cómo está equipado vamos a ver los paquetitos estos porque a mí me gusta ver aquí porque aquí el daño se te ve la media no y la perforación se te ve la media y es donde se tiene más idea no ya veis no el daño 390 390 y 221 y 270 con la premium 221 es poco y 270 con la premium es poco y aquí con este cañón es poquísimo se queda se queda muy poco lo suministro aquí lo llevamos llevamos 10 normales 10 premium y 10 explosivas tenemos una recarga atroz entonces con 10 palas sobra pocas veces la voy a gastar tenemos aquí de repasión pequeño el botiquín de primer auxilio el extintor manuales de incendio y en equipamiento pues mire la barra de carga para carro pesado porque esos 13 segundos hay que bajarlo el estabilizador vertical no para disparar en movimiento sino para que se nos abra cuando estamos moviendo se nos abra menos la retícula y cuando paremos para apuntar ya tengamos parte de esa retícula un poquito cerrada no tardemos tantísimo en disparar el cierre de retícula mejorado porque ya vais a ver creo que hay una imagen que se ve claramente que tampoco estamos vamos a 40 o sea salimos de una esquina y nos colocamos en un bajo le disparamos a un a un cazacarro alemán no recuerdo cuál era en el bajo y se ve como estamos esperando un buen rato a que cierre yendo con estabilizador y con cierre estamos un buen rato en poder disparar porque es disparar con la retícula sin que esté cerrada totalmente es o pegarla al suelo o que rebote no lo tengo pintado porque éste ya viene pintado ya viene con la bonificación de camuflaje entonces no está pintado es un tanque que no recomiendo absolutamente para nada para nada que os gastéis el dinero aparte no es barato son cinco mil y pico de de oro y el que sí que os recomiendo es el tipe 62 el ligero si os creéis alguno esta semana el tipe 62 es una buena opción he estado mirando el canal y no hay review pero sí que hay un vídeo en los premium de tier 7 que es una maestría que hice con él y tal y se puede ver más o menos cómo funciona y los otros no merecen la pena y este pues muchísimo menos os voy a dejar con las dos repeticiones y nos vemos por el campo de batalla hasta pronto pues estamos en caunas batalla estándar ahí estamos contra tier 10 así que aquí el blindaje no nos va a valer para mucho así nuestros tier 10 se vienen para acá no nos queda más remedio a nosotros que venirnos también las partes las partes son difíciles con este carro son partes complicadas porque es un carro que no tiene precisión es de mucho de ella a la melee ahí al kilobede ese sí que le podemos meter mano a fv que sí que también las 277 no los han encontrado los han encontrado listos para disparar ya no le voy a morrra piña a a a a a a a ¡Suscríbete! ¡Vamos a acercarnos! ¡Vamos a angularnos! En esta parte hay que ir un poquito así, ¿no? Un poquito rapiñeando... ¡Objetivo fijado! ¡Han destruido uno de los nuestros! ¡Nos han encontrado! ¡Listos para disparar! ¡Objetivo fijado! ¡Penetración! ¡El enemigo sabe dónde estamos! ¡Penetración! ¡Suscríbete! ¡Objetivo fijado! Vamos, vamos a carga premium para el 100 Aquí está el machote, que el machote en vez de tirarle al... Y ya veis lo grandes que son, que nos tiran a nosotros Y ya nos ponemos colocado tercero con nuestros 1800 de daño Voy un poquito atrás, rapiñeando Haciendo un poquito de cebo porque los jugadores nuevos Pues prefieren tirarle al 8 que al 10 Aparte de no tener ni puñetera idea Vamos con la siguiente Tenemos en Pince Batalla estándar Tier 9 Llevo un montón de partidas intentando salir top 10 Pero no hay manera Con tier 10, tier 9 Y vamos un poquito a un resumen del carro Es un compendio de todos los defectos de los rusos Tiene poca precisión Con la bala normal Con la bala premium aún menos La perforación es escasita No somos tan duros como otros rusos Un IS-3 bastante más duro y rebotón que nosotros La perforación es muy justita La perforación es justita Con la bala premium se arregla un poco lo que es la perforación Pero Al tener la precisión aún peor Que con la normal Pues tampoco Nos soluciona mucho Somos bastante cegatos Olvidaros de pintar cosas que estén A media distancia Nos han detectado Otro impacto igual y serán historia Blanco adquirido Cargamos El enemigo nos está mirando El enemigo nos está mirando Listo para disparar El enemigo nos tiene en su visor Listo para disparar Tarda bastante en cerrar Como veis El enemigo nos tiene en su visor El enemigo nos tiene en su visor El enemigo nos tiene en su visor Algunas cositas buenas que tiene Pues se mueve bastante bien Pero no creo que lleguemos a darle A ninguna de las artillerías Nos hemos quedado cuarto El enemigo nos tiene en su visor Gracias por ver el enemigo nos tiene en su visor